Y otra cuestión adicional, si dejamos esos terrenos, los rematan como lo han venido haciendo. Les falta a Proceso y a Carmen Aristegui hacer más trabajo de investigación sobre qué pasó con los terrenos de Fonatur en la época de Fox y de Calderón. Les voy a dar un tips, porque no hacen una investigación sobre por qué compró Calderón, el rancho del que fue gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, en 120 millones de dólares. ¿Qué pasó con eso? Y tantas cosas más. Ya nada de eso sucede, nada. También para que no vayan a pensar que el hotel de Calakmul está en la zona arqueológica, está como a 15 kilómetros. Como a 10, ¿no? No es muy cerca, no es muy cerca la zona arqueológica, la preservación. No, 10 kilómetros, no. No, los Barbachán, ¿a cuántos kilómetros está el observatorio del Hotel de los Barbachanos en Chichen Itza? No, a 500 metros. Todo mi respeto a los Barbachanos. Además son otros tiempos, otras épocas. Pero es para los jóvenes, que hay que andarle recordando cosas. Bueno, nos estamos viendo, nos vemos mañana, que nos vamos a Sinaloa.